La empresa de servicios públicos de Valledupar, Indupar S.A., viene realizando brigada de normalización en los pagos en cada barrio de Valledupar para que los deudores puedan ponerse al día. Aquí en el sector de los 450 años, estamos aquí en Populandia, estamos aquí en Villamira, en todo el sector que acompaña el barrio de los 450, donde le estamos presentando a los usuarios que se nos acerquen y normalicen el servicio, que pueden hacer acuerdos de pago, hacer financiaciones de acuerdo a la ley y le estamos participando unos descuentos que se les llevará a cabo y se les aplicarán en la medida que ellos vengan acercándose aquí a nuestro punto. La invitación es que se acerquen aquí, a este punto, y puedan normalizar el servicio. En el día de hoy estamos aquí en una jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde, igualmente mañana también lo vamos a estar, para aquí, préstandole aquí el servicio a la comunidad, para que toda la comunidad se pueda acercar a normalizar nuestro servicio. Estamos en el Megaparque del barrio 450, de la segunda etapa, y aquí estamos esperándolos a todos para que logren normalizar su servicio. Recordarles que Endupar es el servicio público de los vallenatos, en los cuales nosotros necesitamos que los usuarios se acerquen para que logren hacer acuerdos de pago y así, posterior, normalizar mejor el servicio y llevarle una mejor agua a todos nuestros usuarios. Bueno, aquí los descuentos que nosotros estamos aplicando son los que nos permite la ley. ello quiere decir que a todos esos usuarios que deban más de 60 meses, le estamos aplicando la prescripción. Entonces, si deben 10 años, se les cobra los últimos 60 meses, por recargos moratorios, por no medición, somos los descuentos que estamos practicando aquí en esta jornada. Este es una forma de, o sea, ¿cómo te diré? Más viable, porque no tiene que ir allá a la empresa ni nada, viene acá al barrio. Bueno, como nosotros, yo estoy arrendada, no sé, yo cancelo el recibo, me viene arriendo, pero no cancelan el recibo, entonces uno queda preocupado, porque más gente, si no pagan el agua allá, los dueños de la casa, entonces uno es el que pasa la pena ahí. ¡Gracias!